hola qué tal hola qué tal coleccionistas hola qué tal suscriptores bueno pues ya estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno 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 pues en esta ocasión les voy a mostrar esto que ya encontré vean esos los los bola de steven universe vean ahí los tuve que buscar estuve buscando en diferentes tiendas y no los encontré hasta que llegué al oxo y bueno 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 pues ya los tengo aquí solamente déjame decirte que bueno pues en el oxo si te cuesta un poquito más caro esto vean aquí steven universe te cuestan 15 pesos ahí en el oxo mientras que los de los team titans pues en las tienditas te siguen constando 12 pesitos pero recuerden que yo estoy en busca por de un cabezón que me falta que es el de chico bestia porque el día de ayer me compré tres y me salió este señor que es cyborg vean ya tengo el cabezón de cyborg ya tengo cuatro solamente me falta uno que es el de chico bestia y bueno pues yo espero espero me salga en esto estamos de acuerdo bueno pues qué les parece si comenzamos con nuestro vídeo con estos tremendos bola de steven universe y aparte les voy a regalar cinco códigos especiales de la navidad ardiente estate atento hermano estate atento estás de acuerdo bueno pues vamos a comenzar perfectamente bueno pues vamos a comenzar con esto déjame decirte que no tengo el conocimiento alguno de este de este señor que es steven universe a ver vamos a darle un acercamiento vean ahí está steven universe en realidad pues yo no recuerdo no recuerdo haber visto pues esto en realidad pues no no lo recuerdo no sé cuándo haya salido pero vean pues aquí vamos a tener estas tremendas colecciones que vamos a tratar de conseguir tal vez algunas de ellas porque pues no sé a lo mejor el llavero de steven universe a lo mejor bueno pues el protagonista que es este señor que son tres bola protagonista cuatro son cuatro y bueno pues los demás en realidad pues no los conozco pero bueno pues qué les parece si comenzamos primero a abrir estos y después pues ya abriremos estos en busca de el chico bestia del cabezón del chico bestia estamos de acuerdo bueno a ver a ver a ver pues necesito un platito un platito hermano un platito a ver aquí está nuestro platito perfectamente bien aquí lo tengo y bueno voy a comenzar con este a ver abro ya abrí 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 ahí está y vamos a ver qué pasa cuál es la suerte aquí y bueno creo que me salió steven vean aquí lo tengo está obviamente está al revés pero el muñeco está de este lado entonces pues bueno al final pues los armaré y veré qué pasa con ellos estás de acuerdo bueno pues vamos a ver vamos a ver y bueno 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 pues aquí tenemos el primerito y bueno vamos por el segundo vamos por ese segundo y vamos a ver qué pasa cuál es el que nos va a salir de este lado perfectamente bien perfectamente bien y aquí lo tenemos aquí lo tenemos y este no sé que parece un cabezón pero no es un cabezón obviamente este en realidad no sé quién sea ven esa cara que ven ahí vean pues no sé quién es no sé quién es nada más es el único si parece que sí es el único vean bueno 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 pues ya tenemos dos si ustedes los conocen si ustedes saben quiénes son bueno pues ahí me dirán estamos de acuerdo bueno pues vamos por el tercero vamos por el tercero y bueno a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver qué pasa con este vamos a ver qué pasa y pues no se ve no se ve tal vez está abajo ay ya me estaba yo espantando hermano porque no salía no salía y bueno pues aquí lo tengo vean aquí tengo otro que obviamente pues es diferente vean ahí está ahí está en un momento los voy a armar para que tú puedas ver qué onda qué onda con estos de steven universe estamos de acuerdo bueno pues ahora voy a armar voy a sacar lo de pues estos que ando en busca del chico bestia el cabezón del chico bestia nada más y bueno a ver vamos a verlo vamos a verlo perfectamente bien y tengo tengo ah si ya me salió se va a la caja de los repetidos y bueno pues ya no hay nada más entonces pues ya no hay necesidad de que saque este pan y bueno vamos con el chiquiante con este de robin vamos a darle ojalá ojalá y si lo obtenga ojalá y si lo obtenga a ese cabezón del chico bestia que es el único que estoy buscando y ah no este no este no es un flathead no otro que se va ahí al los repetidos y bueno pues no ese no y bueno pues vámonos vámonos con el último que es este y vamos a ver qué va a suceder con este y bueno no lo veo 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 a ver a ver a ver a ver Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo van a quedar armados estos de Steven Universe, ahorita los voy a poner, los voy a armar y vamos a ver qué onda, cómo quedan, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues vamos, vamos hacia allá. Bueno, pues ya, ya tengo armados aquí las figuras de Steven Universe, pero primero, antes, antes de mostrarte cómo quedaron, bueno, pues como te lo dije, te voy a mostrar cinco códigos especiales que te van a dar dobles puntos ahí en lo de la Navidad, dentro de la promoción, por si tú estás jugando, bueno, pues consigue los cinco códigos, pero primero déjame mandar saludos, porque por ahí ya me han dicho que qué pasó con los saludos, y bueno, pues vamos a ver. Vamos a mandarles saluditos al primero que tengo aquí, que es Clint Eastwood, Sargento Mayor, bueno, pues ahí está un saludito. El siguiente es para Diego Miner, o Miner, ¿cómo se pronuncia, Diego? Pues ahí ponme un comentario. El siguiente es para Lalo Torres, de un canal que, bueno, ahí Lalo Torres, bueno, pues bienvenido. El que sigue es para María Pérez, perfectamente bien. Carlos Lagos, que nos ha estado comentando, y el último que tengo es para Gustavo Romero, bueno, pues ahí están los saluditos, ya cumplí con esto, ahí están los saluditos, y bueno, 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 pues les voy a regalar estos cinco códigos, vean, estos cinco codiguitos que son de la Navidad Ardiente, que en este caso, bueno, pues son especiales, porque son puntos dobles, así que, ponte atento, hermano, para que te los ganes, y bueno, vamos a empezar con el primero, vean, ahí tengo el primero, dice, Santa, eh, viene en moto, el trineo está en, es para otros, y bueno, aquí lo tengo, el primer código, vean, ahí lo tengo, dice, KV4N3FD98T, perfectamente, bueno, lo obtuviste, perfecto, perfecto, y bueno, ahora sí, vamos con el siguiente, aquí lo tengo, vean, aquí lo tengo, dice, Santa, no quiere nada a cambio, tu buena onda, le basta, perfecto, perfectamente bien, excelente, y bueno, 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 pues aquí tengo el código, que es 9849VY38K8, ahí lo tienes, hermano, para que bueno, lo metas, y puedas jugar, y te ganes puntos dobles con esto, ¿estás de acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente, el siguiente, es este que tengo aquí, y bueno, dice, Santa, no quiere nada a ver, bueno, pues es el mismo, pero obviamente el código debe de ser diferente, y bueno, aquí lo tengo, dice, FDZXNDYHDW, bueno, pues ahí lo tenemos, recuerda, son puntos dobles, y vámonos con el cuarto, aquí lo tengo, vean, ahí está el cuarto, dice, esta Navidad Ardiente Santa, nos espanta, y bueno, vámonos, vámonos, vámonos rápido, y tenemos aquí, el FW, B, D, Y, L, V, T, Y, 4, vean, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, hermano, y vámonos con el último, este es el quinto, de estos, recuerda que solamente, de estos, especiales, solamente te deja meter tres, para que, con que ganes tres, pues ya con eso, ¿estás de acuerdo? Bueno, y esto dice, esta Navidad Ardiente Santa, no se espanta, bueno, pues aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, dice, XCJPN482Z9, pues perfectamente bien, ahí están, ahí están los cinco códigos especiales, que te estoy regalando de puntos dobles, aquí los tengo, para que, bueno, puedas jugar, recuerda que estos puntos especiales, solamente te permite, la aplicación, meter tres de ellos, así que, bueno, con que ganes tres, pues ya la hiciste, y bueno, vámonos, vámonos, a las figuras de Steven Universe, ¿estás de acuerdo? Bueno, vamos para allá. Bueno, vamos a ver las figuritas de Steven Universe, y bueno, aquí tengo la primera, vean, ahí está, verdaderamente está chula, eh, verdaderamente sí me gustó, está bastante bonita, vean, por la parte de atrás, obviamente le puse ahí, Steven Universe, y le puse, voilà, para que, bueno, pues no se me olvide, de dónde, de dónde son estas colecciones, a churrión, ya se movió, ya se movió, vean, ahí está, perfectamente bien, ahí lo tenemos, a este señor, que es Steven Universe, y bueno, 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 pues investigaré un poquito más acerca de él, esta es la figura, vamos por la segunda figura, y bueno, aquí la tengo, vean, aquí está, ella, pues obviamente no sé quién es, pero si tú sabes quién es, pues mándame el comentario ahí, y dime los nombres de ellos, y vean, aquí también le puse Steven Universe, y obviamente, voilà, ahí lo tenemos, vean, perfectamente bien, esta es la segunda figura, y la tercera figura, pues este, este señor, este señor rockero, vean ahí, perfectamente bien, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, perfectamente bien, que igual que los demás, vean, pues les puse ahí, Steven Universe, y voilà, en realidad, pues déjame decirte que no, no los ubico bien, no los ubico bien, pero yo creo que tú sí los ubicas, y bueno, pues con esta, con esta tremenda imagen de Steven Universe, trataré de conseguir más, te estaré trayendo tal vez así de a tres, o tal vez de a cuatro, porque te digo que ahí es el Neloxo, es en el único lugar que los conseguí, y bueno, bueno, estamos de acuerdo, bueno, pues yo creo que hasta aquí me voy a quedar con este, con este tremendo video, espero, te suscribas al canal, dale un toquecillo ahí, al suscríbete y a la campanita, que no se te olvide, para que puedas obtener todo el contenido de este tremendo canal, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues yo soy Arsus Collector, y nos vemos, nos vemos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.